Pues muy buenos días, ya aquí ya son las 8 de la mañana, aquí la gente trabajadora ya empezaron a hacer la alberca aquí en la casa así es que en unos meses ya nos van a ver aquí nadando como toda una ballenita pero bueno vamos a cocinar vamos a preparar unos chilaquiles tempranito, aquí puse un pedacito de cebolla tres jitomates, dos chiles guajillos y chile serrano de lo que quieran bravo esto lo vamos a cocer mientras doramos las tortillas aquí ya pusimos poquito aceite en la cazuela ahora vamos a dorar las tortillas ah las partes estaban medias duritas, es que las voy alzando para no tirarlas y son las que hago chilaquiles yo cuando son las que van quedando vamos a hacerlas vamos a dorarlas miren aquí se sigue dorando, ya están hirviendo los chilitos y así están quedando pues ya quedaron así bien doraditas las tortillas ahora en esta misma cazuela ya le quité el aceite vamos a echarle el camote con el camote, el chorizo vamos a desolverlo bien allí y ahorita van a ver como va a quedar aquí ya se coció el jitomate con los chiles, ya se cocian los vamos a dejar enfriar para molerlos porque esa va a ser la salsita miren pues aquí ponemos el chorizo vamos a dejarlo que se cocine poquito vamos a taparlo y luego lo pasamos a lo siguiente bajito aquí que se coza ahora ya se enfrió poquito vamos a moler todo vamos a molerlo ya el chorizo ya se doró está doradito ya le vamos a echar a la cazuela ya quedó así de molido miren es poquito porque no se le echa mucha agua ya está listo ahora el chorizo lo vamos a vaciar a esta cazuela ya está hirviendo el chorizo le echamos toda la salsita que molimos toda ya queda como una pastita el chorizo le vamos a poner con somate verde vamos a poner una cucharada de este así miren una cucharada sopera que se disuelva porque el chorizo ya trae sal y aquí lo probamos como queda de sal si le falta le echamos sal y ya le vamos a echar ahorita todas las tortitas doradas ya está ahora vamos a ponerle todas las tortaditas que doramos miren como va a quedar le baten bien para que queden todas todas bien tapaditas bien cubiertas de la salsita y con el chorizo pues ya quedaron así miren ya las incorporé bien bien todas en la salsita con el chorizo yo no le revuelvo huevitos porque yo les gustan los huevitos aparte vamos a taparle para que se queden bien remojetas en lo que hacemos los huevitos ahora ya vamos a hacer los huevitos con este aceite y le voy a poner sal y pimienta así de aceite ahí así así ahí está dos para Edgar dos para Tati y dos para mi le vamos a echar la pimientita pimientita así la sal así los dejamos los tapamos y les dejamos bien bajito y mientras vemos esta canción preciosa vamos a nomás no me recuerdes de ti ay son de la bicha los chiles aquí le siguen ay son de la bicha antes de que estén los huevitos me aviento mi jugo este de jengibre con limón se la jalan un rato y se lo toman en ayunas a mi me encanta mucho y por los muchachos siguen chingueren ya está el hoyo grande para la alberca ahí le siguen y el jefe esperando los chilaquiles y todavía así se pone bravo que no me quiere traer flores cuando están así hay que voltearlos porque a mi no me gusta la yema cruda así y sana la bicha volteate huevo volteas a huevo ahí está un minutito y ya están listos yo estaba en el platito como quedo pues así quedo miren los chilaquiles con el huevito aquí está ya la toma toma órale muchas gracias si no estuviera novia usted fue así pero como tiene su agra te entra mis flores con su quesito y su cremita miren que ricura hoy está en con quecham miren le gusta mira que rico hace comer tatia apúrale no está dormida a mi así me gustan con cremita oaxaca que sabe riquísima queso fresco huevitos vamos a comer vamos a probarlo quedaron super super deliciosos con el chorizo que les puse les di otro toquecito de sabor se los recomiendo muchachas ya saben que no soy la gran concedera nomas que yo hago las cosas más fácil neta y les queda con mucho sabor super delicioso preparen las muchachas espero les guste mi receta sencillita pero riquísima con mucho sabor con sabor a doña silvia ay guay